La Asociación de Pensionados del Municipio Azopemuba y la Asociación de Pensionados de Entidades Oficiales de Barranca Berbeca Azopenova es tan que no se cambian por nadie y no es para menos, estrenan instalaciones, las cuales fueron adecuadas en aproximadamente cuatro meses. A un trabajo que se articuló desde la Secretaría General, gracias al trabajo de nuestros trabajadores oficiales, a Eduva, porque aquí lo que hicimos fue una vaca para poder generar que este proceso se diera. Hoy nuestros pensionados, nuestras dos asociaciones de pensionados están disfrutando de una sede digna con auditorios. 13 millones de pesos costaron los trabajos de adecuación, recursos que no salieron del municipio, según lo expresó el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry. Vamos a buscar la manera de poder hacerle como datos con ellos, de revisar un tema de seguridad social con unos pensionados que vienen de la Saba, que vienen de empresas públicas, que vienen de la antigua empresa municipal de teléfonos, para mirar cómo entramos a solucionar, porque esa seguridad social la están pagando ellos, mientras que la otra seguridad social de los demás pensionados la está pagando el municipio. El funcionamiento administrativo de las dos organizaciones están ubicadas en el antiguo Eda Saba. Pero nunca antes una administración municipal le había dedicado realmente tanto para trabajar, para dignificar a nuestros pensionados, a los cuales le debemos tanto. Luego del evento de inauguración, el mandatario realizó un recorrido por la zona, entre ellos el puesto de salud y el salón digital. Allí el mandatario anunció que no se descarta que este lugar temporalmente se le otorga en calidad de préstamo a la defensa civil, mientras se concluyen los trabajos de la nueva sede que se realizan en el barrio Las Granjas.